Amigos, la Navidad tiene muchos significados expresados a través de los colores que solemos utilizar en los adornos de nuestra casa. Hoy les diremos cuáles son y qué significan los colores de la Navidad. ¡Vamos! Para esto nos acompaña una gran amiga, la doctora Iris Espinosa, que es psicoterapeuta y ha estado antes con nosotros. ¡Adelante! ¡Hola, Iris! ¡Qué hermosa! ¡Muy bien! ¡Qué hermosa! Muchas gracias por haber venido. Iris, hemos estado antes conversando de los colores en los niños, lo que deberíamos hacer, cómo hacer nuestra casa y ahora estamos en esta etapa maravillosa que es la Navidad. Para muchísima gente es sinónimo de alegría, paz, esperanza, regocijo. Renovación. Renovación. Y cada Navidad tiene sus colores. Así es, sí, sí. Y son, en primer lugar, tenemos, por ejemplo, el color número uno. ¡Adelante! El rojo. ¡Ay, el rojo, Tomás! Ese color lo identifico contigo. ¿Por qué? Porque este es el color de la energía, es el color de la vida. Lo llevas en tu sangre, lo llevamos. Cada vez que comemos, el rojo, la sangre hace ese efecto. ¿Y por qué está presente en las fechas de Navidad? Porque precisamente el rojo representa la energía vital del ser humano, representa también la fuerza de la Tierra. Por eso las manzanas que ponemos en las mesas representan un poco esa energía del planeta, de la Tierra y que se conecta con el ser humano. ¡Qué maravilla! Y claro, cuando lo vemos, ¿eso comienza a escribirse en nuestro cerebro? Exactamente. Cuando vemos el color rojo, entonces visualmente cae en una zona del cerebro que hace todo el contacto justamente con las neurohormonas y produce en nuestra psiquis un sentimiento de energía. Por eso muchas personas en las fechas de Navidad dicen, ahora sí, voy a cambiar, voy a ponerle fuerza a este proyecto. Ese es, eso es lo que significa en Navidad el rojo. El rojo, exactamente. La posibilidad, la energía vital para el cambio, para la vida, para el acometimiento. Otro color, vamos a mirar otro, el verde. El verde. Verde esperanza, verde vida. Verde vida, exactamente. Y porque seguramente desde que éramos chiquititos, ¿te acuerdas cuando eran más pequeños? Íbamos a jugar al parque. Lo primero que poníamos nuestra vista era en las hierbitas, en las plantas, en los árboles. Y de pronto luego crecíamos, volvíamos al año siguiente y veíamos que otra vez volvía a brotar el verde. Entonces esto nos recordaba el sentido de la renovación y la esperanza, Tomás. Verde esperanza, verde renovación. Y en Navidad estamos juntando el rojo de la energía con el verde de la esperanza, de la renovación. Exactamente. Y este verde en la Navidad, y por eso los arbolitos generalmente tienen alusión al color verde, representa también la capacidad que tú y yo tenemos de renovarnos como seres humanos. Vamos a ver el siguiente color. Azul y plateado. Estamos viendo una noche estrellada con una luna preciosa. Exactamente. Y con muchas estrellas. Y entonces nos acordamos, ¿no? ¿Y por qué ponemos las estrellas en los arbolitos? Y recordamos que cuando el ser humano mira al cielo, el ser humano piensa en lo divino. En lo divino. Y por lo tanto en lo profundo. Piensa en el sentido de lo eterno. Cuando tú miras al cielo y no encuentras fin. Y entonces dice, la vida tiene un sentido más allá de la tierra. La vida no acaba acá. La vida se extiende a lo largo de la eternidad. Este color es el color que te hace pensar, que te hace reflexionar y te recuerda. Te recuerda que tú eres un ser eterno. Y el plateado de las estrellas te recuerda que existen el alma de las cosas y el alma del planeta. Vamos a ver, por favor, el dorado. La cosa, mira, el dorado. El dorado, el oro. ¿Qué es? La luz, el sol. La luz, el sol. Y también representa algo muy interesante el dorado. El dorado está conectado, sí, a la vida. Está conectado a la vitalidad, Tomás. Pero también este dorado va a representar la capacidad del ser humano para poder estar más allá de lo inmediato. ¿En qué sentido? ¿Tú te acuerdas de estas famosas historias que hablaban acerca de transformar el plomo en oro? Ajá. Ajá, perfecto. Alquimista. El alquimista, exactamente. Que en realidad y en el fondo representan la capacidad del ser humano de convertirse en algo que es instintivo, en algo muy superior, en una aspiración espiritual del ser humano. Entonces el dorado le recuerda al ser humano la capacidad que usted tiene de poder justamente transformar sus pasiones, transformar sus emociones y sus tristezas en un ideal superior. El sol, lo alto, lo dorado, lo que te da luz, lo que te da vida espiritual. Por eso en todas las culturas el sol es el espíritu. El dios es el espíritu y el dios es Dios. Mira cómo utilizamos, en realidad, cómo utilizamos en Navidad esta maravilla. Estamos juntando el rojo con el verde. Qué bonito porque además esto le agregamos estas bolas doradas. Todos son colores positivos en la Navidad. Exactamente. Eso es lo que llama la atención. Exactamente. Y no solamente eso, Tomás, sino que este arbolito, si tú observas, y los arbolitos tienen esta forma típica, que si tú observas bien, es como una espiral. Nótese aquí que es como una espiral. Exactamente. ¿Qué representa la espiral? La respiral representa la capacidad de un ser humano para evolucionar desde su niñez, su adolescencia, su primera adultez y su vejez. Y es sabido por todos que los seres en el tiempo ganamos experiencia y que esa experiencia viene a darle tranquilidad y paz al alma. Por eso la estrella plateada en la punta que vemos acá y que colocamos normalmente en la punta de este árbol, Tomás, representa que a lo largo de su vida y en el tiempo un ser humano ha ido evolucionando hasta alcanzar la paz del alma. ¿Qué nos dicen estas bolitas, estas bolas doradas? Estas bolas doradas son interesantes porque si ustedes observan, la esfera en todas las culturas del planeta representa el espíritu del ser humano. Y entonces las esferas doradas en un árbol, en una mesa, representan la capacidad del ser humano, no solamente de ver su cuerpo, tus ojos, tu ropa, tu vestimenta, lo tocable, no solamente tus emociones y tus sentimientos, sino más todavía la capacidad de ver lo que es invisible a los ojos, el espíritu del ser humano. Ok, lindo. Tenemos fruta distinta, variada. Siempre es recomendable poner fruta en la mesa navideña, amigos, que eso le da no solo el líquido que está ahí, sino la dulzura de lo que nos entrega la tierra. Así es, y no solamente la dulzura, sino como tú has dicho, esto Tomás es la ofrenda que el planeta te da a ti y que te dice, yo cuido de ti, yo te alimento. Por eso tener frutas de colores, manzanas, es muy bueno en estas navidades y en el año nuevo, porque nos da el mensaje de que no estamos solos. Vivimos en este mundo. Vivimos en este mundo y este mundo, señores, está vivo y hay que cuidarlo. ¡Qué lindo! ¡Vamos a estar! Regalos navideños mezclando los colores verde, dorado, rojo y tenemos nuestro lindo Papá Noel. Exactamente. Que es otro símbolo. Otro símbolo. Otro símbolo de entrega. Exactamente. Y esto es muy interesante, porque en realidad Papá Noel no es el Papá Noel de los renos, no es el Papá Noel que está en el cielo, no es el Papá Noel que vive en el Polo Norte. Fue San Nicolás, un ser humano como todos nosotros, de carne y hueso, que dio su tiempo, que dio sus recursos para obsequiar regalos a los niños pobres. Esta tradición fue continuada en su pueblo por muchos hombres y en realidad representa la capacidad que tiene el ser humano, no solo para pensar en sí mismo y en su felicidad, sino para pensar en cómo servir al prójimo. Increíble, Iris. Y los regalos, querido Tomás, estos regalos son muy importantes, Tomás, porque estos regalos, señores, no fueron en el inicio cosas materiales. Estos regalos en el inicio de los tiempos representaban la capacidad que yo te entrego, Tomás, a ti para poder superar tu tristeza. Esta es la capacidad que yo le entrego a un ser humano para poder superar justamente sus celos. Y entonces, este regalo es el regalo que todo el mundo valora y que no tiene precio. Muchísimas gracias por tus consejos. Son regalos para todos nuestros televidentes. Amigos, con estos regalos, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Tomás! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Por acá? ¡Lindo! Diviértanse, diviértanse sano, diviértanse bien. Gocen de la vida, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos.